Hola mis queridos seguidores y espectadores. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La joven actriz Hande Ercel, que suele estar en la agenda con su vida privada, cuenta ahora los días para su nueva serie. La última participación de Ercel, quien estuvo frente a la cámara por segunda vez con el famoso actor Burak Deniz, en su cuenta de redes sociales llamó mucho la atención. Estamos preparando a Leila. La famosa actriz Hande Ercel, que anteriormente había actuado con Burak Deniz en la serie de televisión Asklaft & Understanding, ahora volverá a estar delante de la cámara en la serie de televisión Anad Arwan con Deniz. La joven actriz compartió el detrás del set de su nueva serie en su cuenta de redes sociales. Ercel compartió la nota Estamos preparando a Leila. La famosa actriz turca Hande Ercel emocionó a sus fans al compartir una publicación detrás de escenas sobre su nuevo drama. Ercel dio información sobre su nuevo proyecto al compartir en su cuenta de redes sociales una foto tomada en el set de la serie. La nueva serie de Hande Ercel se esperaba con impaciencia desde hacía mucho tiempo y el hecho de que el actor la compartiera ha aumentado aún más esta curiosidad. En la publicación, Ercel posa con una sonrisa con sus compañeros en el fondo del set y anuncia el nombre de la serie por primera vez. Ercel dejó caer la siguiente nota debajo de su parte, Estamos juntos con un gran equipo en nuestro nuevo proyecto. Esperen con ansias, pronto llegará una serie llena de sorpresas. Este intercambio emocionó a los fanáticos y televidentes de Hande Ercel y les hizo esperar conocer los detalles de la nueva serie. Si bien la publicación de Ercel se compartió rápidamente y recibió me gusta en las redes sociales, la curiosidad sobre cuándo se publicará la nueva serie y en qué canal ha aumentado. Se espera que este entusiasmo aumente a medida que en los próximos días se comparta más información y avances promocionales sobre la nueva serie de Hande Ercel. Conocido por los exitosos proyectos en los que ha trabajado durante mucho tiempo, se espera que Ercel atraiga gran atención con esta nueva serie. Si quieres estar al tanto de muchos más famosos, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.